no vino y aquel no vino es un irresponsable porque demasiado tiempo de vacaciones estuvo y lo que usted no pudo hacer los primeros días de diciembre ya no lo va a hacer ahora porque ya se terminó todo ahora lo que le queda a usted es incorporarse al trabajo 100% para realmente comenzar a rendir frutos para ver si al final de este año se puede decir bueno encontramos de aquí encontramos de allí encontramos de aquí porque la vida es eso y la vida se trata de encontrar realmente para uno poder susistir porque el que está sentado no produce nadie sentado produce nada más los dueños de empresas que están sentados en un escritorio y están tirando numeritos para la derecha numerito 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 que ya están establecidos pero el que no está establecido y se sienta en su casa o el mareo no se lo ha permitido todavía no va para ninguna parte hay que trabajar hay que trabajar y dios bendice al que trabaja y al que se levanta temprano mucho más todavía entonces yo quiero brindar el doctor me sirvió esto temprano para eso para que brindemos vamos a brindar por este pueblo dominicano vamos a brindar por todo lo que de una u otra forma nos espera para para el bienestar de todos nosotros en todos los órdenes aprovechamos para felicitar a toda nuestra gente que nos ve a través de youtube así que nuestro saludos a la gente que nos está mirando a través de youtube en twitter y en facebook estamos como mi o sotis grullón en instagram como grullón mi o sotis tenemos todo doctor hoy vamos a ver si feleiki despierta el máster le va hoy le yo traje algunas pastillitas para despertar a nuestro máster para que él sepa que ya estamos en vivo nosotros que no estamos grabando y que realmente nosotros estamos en el aire compartiendo con la gente las principales informaciones aprovecho para darle el feliz año a todos los muchachos aquí en el que pertenecen a este espacio diario 16 y que de una u otra forma los invito a ponerse las pilas las que siempre tiene mi o sotis grullón para que este año 2017 sea fructífero en todos los órdenes así que brindo porque ustedes se pongan la pila no voy a decir la marca de las más potentes porque no voy a hacer la publicidad pero espero jesucristo que ellos sepan a las pilas que yo me estoy refiriendo y que ya lo pasado de las repeticiones y de las cosas ya quedaron atrás y que no hay que repetir dos veces una misma cosa esperemos jesucristo maría santísima padre hijo y espíritu santo a la salud de todos repito que en twitter y en facebook estamos como mi o sotis grullón en instagram como grullón mi o sotis la cuenta oficial en youtube mi o sotis grullón primero usted se suscribe y después usted mira todo el contenido del programa así que ya ustedes lo saben vámonos en este miércoles 2 de enero compartiendo con ustedes aquí en este espacio diario 16 en vivo a compartir las principales informaciones de la mañana dice que el 2019 llega con asomo de la reelección y los arrestos para los retos para la junta central electoral no sé por qué comienzan a hablar de los mismos temas yo le dije a ustedes todo el que vio el programa los días finales ya del 2018 sabe lo que yo le dije verdad que uno viene este 2019 con la misma cantaleta que hay gente que no aprende entonces dice que una continuidad del presidente danilo medina implica vencer algunas dificultades incluida la constitucional la junta dice que este organismo está obligado a organizar los procesos internos de los partidos y los comicios del año 2020 estamos en un año pre electoral y ya ustedes saben que este va a ser un año bastante candente en todos los órdenes mucha gente principalmente dentro del partido de la liberación dominicana está esperando marzo a ver qué decide el comité político no tenga muchas esperanzas porque el presidente se refirió a marzo pero implicó el mes de junio julio y dijo que si no se hacían esa fecha sería para junio o julio así que ya ustedes lo saben para que para que sepa que para que puede irsele el año entero para que lo sepa molina habla ustedes saben lo que se da cada año todos los primeros de enero con la batalla de la fe esa concentración evangélica que hay que felicitarlos por la gran cantidad de evangélicos mucha gente apoya el evento y uno se alegra que haya tantos dominicanos y dominicanas en la fe en lo personal yo me alegro muchísimo de eso que mucha gente esté consciente de que hay algo poderoso que dirige nuestras vidas y que no se da sin ese poder inmenso del señor jesucristo no se da entonces el pastor esequiel molina habló de las mafias detrás de la corrupción el pastor esequiel molina líder de la batalla de la fe denunció que el estado y los partidos fueron infiltrados por bandas de malhechores que alega se mueven con una ambición ilimitada yo me pasé el 2018 opinando lo mismo ellos tuvieron el chance de hacerlo en el día de ayer y hay que decir que no es infiltrada no es una mafia establecida dentro de las organizaciones políticas principalmente dentro de los que están en el poder que hay que porque no se puede mencionar otro partido porque es un partido que ha estado en el poder en los últimos años en la república dominicana insaciables 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 del que no se lo digo con como yo me gusta decirlo doctor el que no se harta como de de el que no que mientras más tiene más quiere el que mientras más tiene más quiere mientras más tiene más quiere mientras más tiene más quiere eso es terrible en el ser humano cuando el ser humano llega a ese punto de que mientras más quiere más mientras más tiene más quiere es terrible eso es terrible te digo el porqué porque entonces se se desvinculan y no no tienen los pies sobre la tierra y no saben que uno tiene uno uno tiene dos chances en la vida el día que dios permite que tú puedas nacer cada quien tiene una fecha por eso tú escuchas a todo el ser humano todo el que está vivo decir ay yo estoy de cumpleaños tal fecha porque todo el mundo tiene una fecha que vino al mundo pero así mismo como usted tiene esa fecha que usted nació y usted lo celebra cada año dice hoy es día de mi cumpleaños dice cuando usted le toca así mismo la única diferencia entre la llegada y la salida es que la llegada muchos lo saben porque le dicen a la madre si es por cesárea le dicen exactamente la cesárea te la vamos a realizar el día 3 entonces tú ese día vas porque tú sabes que tu médico te va a realizar esa cesárea el día 3 eso es exacto venga el 3 tiene que estar aquí a las 6 de la mañana lista con todo lo de su bebé que a las 7 y 10 de la mañana yo estaré en el quirófano con usted realizándole la cesárea para traer al mundo a su niño o a su niña pero el día que usted se va nadie lo sabe ni estando en un lecho que usted ya está desahuciado y su familia lo que dice es estamos esperando que llegue el momento pero nadie sabe cuál es el momento nadie lo sabe fulano hoy amaneció muy mal ya no habla pero nadie sabe si eso va a durar un par de días en ese proceso o si dentro de media hora no está nadie lo sabe es impredecible y las mujeres que no no se sabe exactamente si es cesárea o qué entonces esas esas mujeres van con ese dolor van con ese dolor al médico tengo dolor tengo dolor tengo dolor de parto tengo dolor de parto cuantos centímetros van van 5 wow faltan 4 todavía y se queda esa dama ahí o si no el médico dice bueno esto está lento vete a tu casa y cuando yo a tu te de último minuto entonces tú vienes que te traigan a gritar a llorar y esto el dolor a veces al otro día que tú entonces das a luz normal porque es impredecible nadie sabe el minutico ya está lista súbanla entonces así es la muerte entonces estos insaciables al cual se refirió el pastor Ezequiel Molina en el día de ayer líder de la batalla de la fe quien dijo que el estado y los partidos fueron infiltrados por bandas de malhechores que alega se mueven con una ambición ilimitada tan como los planes de los teléfonos cuando usted pone colócame ahí como que le dicen la palabra colócame ahí un plan ilimitado y usted paga ese plan ilimitado ilimitado es que tú te vas a tener eso de manera permanente abierto permanente permanente ahí abierto entonces no se equivocó con eso aquí hay muchísima gente insaciables insaciables que no se ha conformado ni le ha pedido perdón a la humanidad de todo el daño que han hecho pero nunca es tarde si la dicha es buena estamos iniciando un año estamos en el segundo día de este año dos mil diecinueve y uno espera por sobre todas las cosas la reflexión de mucha gente la reflexión que la gente reflexione esa es la palabra clave del día de hoy de este miércoles dos reflexión de la gente que comete errores 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 pero es el mejor de los momentos para reflexionar para reflexionar para levantarse para tener ánimo para tener fuerzas para saber que si se puede que si se puede y que por no se ponga en ningún momento ningún tipo de limitantes nadie puede ponerse ningún tipo no hay límites para el ser humano y todo el mundo tiene el mismo el mismo porcentaje de posibilidades que usted no tuvo la oportunidad de convertirse en un profesional de primero mentira eso y que aquel llegó y que usted no pudo todo el mundo tiene lo que importa en el ser humano es la actitud usted tiene una actitud positiva y usted tiene una actitud para realmente decir yo voy a echar para adelante y este pleito lo gano yo y lo logra porque es la actitud del ser humano usted tiene una actitud positiva usted tiene una actitud de poder lograr lo que sea y lo hace porque es mental todo mucha gente no sabe que todo es mental usted se levanta en la mañana y comienza a decir yo puedo yo puedo yo puedo y al final del día lo logró usted comienza a decir no porque tú sabes que esto eh fulano se puede hacer esto no listo listo porque su actitud va para lo negativo ahora si usted dice dicen que tiene tal cosa pero no se preocupe vamos a revisar eso y usted se pone para 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 listo si puso el no primero no habrá forma usted irá y no podrá hacer nada porque usted ya hace una predisposición ya usted dijo que no mentalmente y con ese no mental por más que usted haga así no hay forma porque ya mentalmente ya usted bloqueó entonces invito a todo el mundo al positivismo a sacar de abajo a decir y por qué por qué si aquel pudo yo no puedo lograrlo aquel pudo y mira todo lo que ha hecho y salió de abajo de abajo y lo logró por qué usted no puede hacerlo si a veces aquel tiene menos condiciones que usted entonces los invito a todos a ser mejor seres humanos a que ese eso que dijo el pastor Ezequiel Molina en el día de ayer en ese evento majestuoso en el estadio olímpico en el estadio olímpico la batalla de la fe donde tanta gente se dio cita que usted se ponga con ese mismo ánimo si se puede que usted tenga el si a flor de piel si se puede si se puede y entonces yo quiero brindar en esta mañana por eso por el si se puede la república dominicana se convirtió ya en miembro del consejo de la ONU este cargo será ostentado por primera vez durante el periodo dos mil diecinueve dos mil veinte durante este año república dominicana ocupará la presidencia del órgano de las naciones unidas durante este mes de enero ánimo a afrontar el futuro con una visión materna por la igualdad y la concordia lo dijo el papa francisco dijo el papa por la igualdad no será aquí en la república dominicana pues los miembros del tribunal constitucional escogieron a tres hombres y una mujer y tú escuchas muchísimo babosos que se paran en los programas muchísimo babosos que se paran y si se puntualiza eso ay oye lo que está diciendo tal medio de esto que lo otro porque eso de la igualdad es buchi pluma nomás papa francisco eso es buchi pluma nomás nada más eso es en el discurso la igualdad la igualdad la igualdad mentira entonces tú escuchas a eso baboso enganchado a comunicadores decir que ay que si yo que que esto que lo otro porque la democracia tiene que ver con todo eso entonces dicen comienzan a hablar y dicen eso es político porque todo eso que se da ahí eso es político y si es político coge dos hombres y dos mujeres porque es político y todo el mundo sabe que todo lo que se coge ahí es de lo que le guste al partido que gobierna ponme a fulano a fulano y a fulano y a fulano y a fulano todo el mundo sabe esa vaina tú lo lee los periódicos recuerden lo que yo siempre le he dicho a ustedes usted lea lo que dice la prensa pero su propio juicio hágalo usted y su propio análisis que ya aquí en este país hay poca gente en la que se puede decir y que ay que esto aquí hay poca gente ya en eso que hay muy poca gente el análisis hágalo usted usted escucha esto que lo otro hay salió tal cosa en la prensa usted se sienta tranquilamente lo analiza usted y usted se hace su conclusión de eso para que no se vuelva loco porque estamos iniciando el año para que lo sepa le estoy diciendo de cada cosa para que lo sepan un hombre y tres mujeres y después se sientan en los programas de televisión a hablar de la igualdad y que la mujer y que esto que lo otro embuste eso es teoría en la práctica es eso lo que pasó ahí tres hombres y una mujer achepa ponte ahí para que vean que hay una mujer sentada ahí y lo que tienen que defender eso entonces se paran en los programas hablar plepla lo grande del caso pregúntenme que es lo grande del caso que esos babosos que se paran en esos programas no saben que la gente sabe que son unos babosos ellos creen que que son gente determinada así al azar así cuatro presos por muerte de pareja en Arenoso nosotros cerramos un año difícil dentro de un ratito yo tengo que compartir con ustedes la noticia verdad pero lo que pasó en Higüey en los guaricanos no tienen mamacita en breve en breve la Procuraduría evalúa someter por terrenos de la decisión del presidente con lo de Bahía de las Águilas en breve yo como mucha gente ha estado desconectada le voy a poner el corte dentro de unos momentitos yo le voy a poner el corte respecto a la decisión que con eso prácticamente se cerró el año 2018 y se lo voy a compartir con ustedes y al regreso también le voy a compartir lo que hizo lo del asimilado de la policía lo que hizo en las guaricanos y lo que hizo ese otro individuo en Higüey que eso no tiene mamacita que lástima que termináramos e iniciáramos un 2000 termináramos un 2018 y iniciáramos un 2019 teniendo que hablar de estas cosas vámonos al primer corte es justo y necesario y regresamos de inmediato con más señores continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16 compartiendo con ustedes las principales informaciones de la mañana en vivo en este miércoles 2 de enero miren ustedes pueden creer muchachos que el primer bebé del 2019 el primerito en la República Dominicana fue de un adolescente de 16 años 16 de ahí de Villa Consuelo 16 es decir quiere decir que como una dama dura 9 meses con un niño en su vientre fue a los 15 que ella se embarazó prácticamente a los 15 años mucha gente se preguntará y quien evita que la juventud tenga relaciones sexuales la falta de educación en un país hace falta y aquí hay mucha gente que necesita educación por más esfuerzos que se han hecho ingerentes esfuerzos nos hemos quedado cortos porque es una lástima iniciar un año con un bebé de un adolescente de 16 años imagínese usted qué va a hacer esa niña con un bebé si ella no tiene su vida resuelta ella no tiene su vida resuelta ella no tiene su vida resuelta no tiene su vida resuelta entonces ahora va a cargar con un bebé por eso yo digo que la la falta de educación en República Dominicana va a cargar situaciones peores porque la educación hace falta en los pueblos la educación y como nadie va a evitar que la juventud tenga relaciones sexuales lo de la prevención es vital usted va a tener relaciones sexuales mire mire los preservativos porque la ignorancia que hace posible pues los preservativos siempre han estado ahí y la gente sabe que lo venden la gente sabe que dónde tiene que irlo a comprar la gente sabe dónde pero si no hay orientación al respecto ah están en un can un bonche por ahí por ahí mismo se van y como no hay orientación en torno a eso a saber que si usted tiene relaciones sexuales pueden venir ese tipo de consecuencias la falta de orientación en ese sentido hace posible eso a mí me apena mucho el primer niño de este año 2019 de un adolescente de 16 años de ahí de Villa Consuelo eso llora ante la presencia de Jesucristo eso no tiene madre puede decir un pueblo que va a salir algún día de la extrema pobreza o de la pobreza jamás porque las niñas están trayendo niños que va a pasar con este pueblo tenemos lo del videito de las cajas le digo lo que va a pasar esto que usted verá a continuación aquí en este espacio diario 16 dice yo se lo voy a poner y después le explico yo se lo voy a poner dentro de un ratito cuando los muchachos me digan y después que yo le ponga eso a ustedes yo le voy a ir paso por paso diciéndole paso por paso paso por paso diciéndole por qué yo quiero ponerle eso le digo el por qué porque yo quiero detenidamente que usted se quede mirando eso y que usted no diga bueno pero fue el otro día eso ese es el problema de nosotros los dominicanos decimos eso fue ayer que pasó no hay una cosa más grande que lo que le estoy hablando de la ignorancia y la falta de educación eso fue ayer que pasó eso eso ya pasó eso ya pasó pero donde un pueblo donde no hay educación usted no puede decir que ya pasó porque la gente vuelve y repite y repite y repite y repite el mismo esquema y lo mismo todo lo vuelve y lo repite lo repite con frecuencia bueno hay una cosa más terrible que la ignorancia y la falta de educación vamos a ver el videito de esto que ocurrió en los días finales dentro de hace un par de días para que ustedes vean esto que ocurrió para yo asociarle una cosa con la otra vamos a verlo el final el final el final el final hay la cara de mentira que de la batalla espera voy a ver por qué la por qué puedo por qué por por qué ¡Ay, mi madre mía! ¡Ay, mi madre mía! Padilla, buscate otra, Padilla, buscate otra ¡Búcate otra, Padilla! ¡Otra, otra, Padilla! Esta es la mía, esta es la mía, Padilla Ustedes vieron eso Ustedes vieron ese asunto ¿Por qué le quiero asociar una cosa con la otra? Porque eso se llama falta de educación Eso que se está dando ahí Si nuestro señor director Willy que nos está dirigiendo en el día de hoy me pone las imágenes Eso que se está dando ahí es producto, por si acaso la gente no lo sabe de robo Eso se llama robo Eso no es chiste como usted escucha lo del video Eso no es chiste Y usted escucha ¡Ay, qué sé yo qué! ¡Coge una! ¡Fulano, coge la otra! ¡Fulano, aquel coso! ¡Fulano, esto! ¡Fulano, aquello! Eso no es producto de eso Eso no es producto de eso, ¿no? Eso es ser ladrón Ese vehículo estaba en la vía pública Y fueron a saquearlo Fueron a saquearlo Saquearlo Saqueo ¿Por qué la gente en la República Dominicana Mucha gente piensa Que eso es ¡Ay, qué! Que un chistecito Que ellos, ¿qué? O que eso es coger algo que le corresponde al pueblo ¿Por qué usted cree que la gente piensa eso? Porque se han acostumbrado al robo A que coger es normal Y a que si aquel que está Roba ¿Por qué yo no robo? Entonces cuando mírenlo ahí Cuando usted ve eso Mírenlo ahí Ahí se subieron hasta Guachimán Usted va a ver el Guachimán Yo le voy a avisar cuando el Guachimán suba Al final Es decir Un Guachimán que está en un lugar Para proteger Y para cuidar Mire Mire, usted ve el motorista Que, mire El motorista iba pasando Cogió de las que iban tirando los otros Que estaban arriba Mira, se montó en su motor y se fue Mire el Guachimán, mire Mírenlo ahí Mírenlo ahí, mire Mírenlo ahí El Guachimán, mire De último Que se subió en la camioneta Al final Mírenlo ahí Con la ropa de Guachimán Mírenlo ahí El que se bajó De último ahí Y ese va normal Riendose Es decir Que robar En la República Dominicana Se ha convertido En algo normal Robar Saquear Mírenlo ahí Ese estaba en plena vía pública El chofer no pudo hacer nada Y la gente se tiraba A robar Mírenlo ahí A robar Y eso Nosotros cerramos El 2018 No solamente con eso Tuvo lo del robo De la cervecería Cuando se accidentó En la avenida Independencia En un accidente Que se dio En las Américas Con un camión De Barceló Y la gente En vez de ir A ayudar A los accidentados Fue a robar ron A robarse La botella de ron En la independencia La botella de cerveza Y así Sucesivamente Quise ponérselo Para eso Entonces La falta De educación Imperante En la República Dominicana Este pueblo Necesita Educación Educación Por eso Tenemos Y por eso Le quise asociar Una cosa Con la otra El primer bebé Del año De un adolescente De 16 De Villa Consuelo Que nació En la maternidad La Alta Gracia De 16 años Es imposible Decirle a la juventud Reitero Que no tenga Relaciones sexuales Pero ya que usted Sabe Que la tienen Entonces Hay que decir Hay que Protegerse Porque ahora Ella va a andar Con eso Al hombro Con ese bebé Hermoso Precioso Que dio a luz Pero ella no puede Con ese cojombo Ella no va a poder Con ese cojombo Porque ella Ni siquiera Después está seguro Que ni siquiera El bachillerato Lo tiene completo Y ella anda Con un ser humano Que necesita Su atención En todos Los órdenes Entonces Eso se llama Que hay que Prevenir Las cosas La prevención Es vital En todos Los ámbitos Un pueblo Educado No hace eso Un pueblo Educado No saquea En la vía Pública Pueblo Educado No está pendiente A una cajita Con una Libra De pagueti No está pendiente A eso Porque tiene Las herramientas Para buscarse Sus propios recursos Y para comprar Lo que le dé La gana Pero nos hemos Acostumbrado A coger Y a que nos cojan Ese merengue De que Aquí No le dan Que nos coja No fue fortuito Aquí en la República Dominicana Nada es fortuito Nada es fortuito Entonces Aquí hay que Aquí hay que Ponerse las pilas Con las cosas Aquí hay que Ponerse las pilas Ustedes ¿Ustedes vieron Lo de los Feminicidios ¿Verdad? ¿Los tenemos Listo? ¿Los casos De feminicidios? ¿Con cuál Nos vamos? Vámonos Con lo que Pasó En Higüey Para que Ustedes vean Que La fiebre No está En la Sábana Con relación A los Feminicidios Vamos a verlo La tristeza Se adoyaba De los allegados De Elsie Mariel Sánchez De 23 años Y sus hijos Jerling Y Marlin Del Rosario De 2 Y 5 años Muertos A causa De heridas Por arma Blanca Ocasionadas Por José Del Rosario Ellos tuvieron Problemas Pero yo no Sabía Porque la Hija mía Me encondía Que le daba Golpe Y él no me decía Yo le decía Mariela Este da golpe No mami No me da golpe Y yo fui a poner A querellas Y eso Me dijeron A mi Que porque La hija mía No tenía Golpe Lo que hicieron Y que mandó Una maldita cita Del día Según el fiscal Tenny Guerrero Esa misma noche El agresor Apuñaló Al novio De una Ex pareja Luego se trasladó Hacia la vivienda De su madre Intentó sacar A una hija De este Para llevarla A la casa Donde horas Más tarde Cometería El crimen Me oigo Algo que suena Así que Como una verja Como si la estuvieran Rompiendo Entonces Salgo para afuera Digo Oh parece que se metieron En la casa Los vecinos Y salgo Pero de noche Así oscuro Y cuando salgo Encuentro uno De los niños De aquí Ahí Y digo Yo quieto Hacía ahí Y se voy Yendo Que algo sonó Y cuando entonces Viene la vecina Y le dijo a él Como que Levántense Como que sucedió eso Me dio bastante pena Porque es una cosa Una cosa que solo Un hombre tiene que estar loco Para cometer un error así Ella no salió aparte Porque ella tenía como un mes Que vivía ahí Bueno hermano mío Que te puedo decir Realmente una situación Sumamente dolorosa Nosotros los vecinos De por acá Estamos sumamente Conternados De verdad que sí Los vecinos Describen al victimario Suicida Como un hombre Reservado Que nunca dio indicios Que podría cometer Un acto De esa magnitud Llaman a las autoridades A poner atención Cuando una mujer Coloca una denuncia Por maltrato de género Ustedes creen Que eso sea posible Repitiéndose Y repitiéndose Y repitiéndose Los feminicidios Eso pasó en Higüey La mató Fue a varias viviendas Antes de También a seguir Buscando más víctimas Es decir Que nosotros Finalizamos E iniciamos Con velatorios Productos de los feminicidios Es como dijo Ese señor Que entrevistó La prensa Ahí Y como una persona En su sano juicio Porque hay que estar Muy loco En la vida Para Óyeme Para perder La cabeza Por más Que le dicen A los hombres Las mujeres No se maltratan Las mujeres No se maltratan La mujer Se le da cariño La mujer Se le da amor A la mujer Tal cosa Todo eso Es falta De educación Todo eso Es falta De educación Una persona Y muchos dirán No pero hay Maltratadores De mujeres Que se han preparado Ustedes saben Lo que yo le quiero decir Ustedes saben A lo que yo me refiero Eso no es Que una campaña Una vez Roberto Salcedo Cogió a los hombres Que estaban en el ayuntamiento Y los vistió de rosado Ustedes se acuerdan Una caminata Los hombres Vestió de rosado Y al otro día Más muerta Más muerta Más muerta Eso no es cuestión De eso Es que el machismo Imperante Piensa que Usted no ve Que el hombre Presenta A la A la A la compañera Ven que te voy a presentar A la mujer mía Usted no lo escucha Eso Ven que te voy a presentar La mujer mía Eso es suyo Hermano Eso es suyo ¿Dónde usted compró Esa Esa materia prima ¿Dónde? Usted fue Dame eso ¿Dónde la mamá? Vine a pedirle La mano de su hija Y usted la compró Y se la llevó Eso es suyo Hasta que ella quiera Cuando ella dijo No más No más Y siga pa'lante Porque hay hombres Que son insoportables Y quiere que la mujer Entonces una sociedad También Preparada Mentalmente Para juzgar A la mujer Cuando una mujer Tú la ves Dejuita Y que tú Haces En esta actividad Y Oh que mira Fulana anda sola Entonces empiezan A hacer cocote Esa mujer es malísima Eh doctor Mira En una actividad Donde había que Estar en pareja Y ella anda sola Usted sabe La interioridad De esa dama En su casa Usted sabe Con la bestia Que ella vive Pa' usted Está juzgando Sin saber Eso es parte De una sociedad Que vive juzgando A una mujer Que la mujer Esto Que la mujer Aquello Todo es la mujer La mujer Esto La mujer Aquello La mujer Tal cosa La mujer Tal cosa La mujer Esto Ha habido Un cambio En el mundo Donde la mujer Se ha empoderado Y puede tener Tres Cuatro Y cinco Muchachos Y ya la mujer Se atreve A salir De eso Como lo que Le pasó A la de los Guaricanos Que ese Que la mató Tres hijos Con esa mujer Con tres Muchachos Ya prácticamente Adultos Prácticamente Por los Años Hay uno Que es El más Pequeño Y él Coge Y la mata Y mató A la mamá También Mató A la suegra Y mató A la mujer Sin importarle Que tenía Tres hijos Con esa dama Fíjense Fíjense que esa dama Tenía tres hijos Con ese individuo Con ese asimilado De la policía Y con todo Y eso Ella estaba Separada De él Pues ya Los tiempos Cambiaron Antes La mujer Se cohibía Ay que los Muchachos Que esto Pobre De los Guaricanos Y estaba Separada De él Pero parece Que él Quería Que lo Soportaran Hay hombres Que quieren Que lo Soporten Son insoportables Pero quieren Que la mujer Lo aguante Y ya Los tiempos Cambiaron Ya Los tiempos Cambiaron Vamos a ver Este caso Que ha Entristecido El inicio Del 2019 Respecto A los Feminicidios En la República Dominicana Y ocurrió En los Guaricanos Por parte De un asimilado De la Policía Nacional Cuando Juan Recio Alias Prietico Un alistado De la Policía Penetró A la Vivienda De su Ex Suegra Y sin Mediar Palabras Emprendió A tiros Cegando La vida De Confesora Toribio Y él Hida Cabrera Toribio Con quien Había Procreado Tres hijos De 19 14 Y 13 Años Fuera De cámaras Uno De los Hermanos E hijo De las Víctimas Cuenta Como El responsable De este Doble Asesinato Entró A la Residencia La parte Trasera Llegó Disparando Con el Fin Único De terminar Con la Vida De las Dos Féminas De inmediato El homicida Feminicida Abandonó La casa Y no Satisfecho Con el Hecho Realizó Varias Llamadas En procura De también Dar muerte A sus Tres Hijos Objetivo Que no Cumplió Y quienes Se encuentran Bajo La custodia De la Policía Nacional Freddy Toribio Relató Que su Hermana En múltiples Ocasiones Formalizó Órdenes De alejamiento En contra De su Feminicida Y el mismo Hacía caso Omiso Los restos De Cabrera Toribio Y de la Señora Confesora Toribio Serán Velados En su Residencia En el Sector De los Guaricanos Ya Ustedes Vieron Ahí Llegó Con su Pistola Ese Asimilado De la Policía Y Mató A Élida Cabrera Y a su Madre Confesora Toribio Ahí En los Guaricanos Y después Que terminó Comenzó A hacer Llamadas A los Hijos Como para Saber Dónde Estaban Parece Que dijo Déjame Acaba Con Todo Y Gracias A Dios Que esos Muchachos No Aparecieron Oye Las Es decir Que ese Asimilado De la Policía No Le Importó Tener Un Hijo De Diecinueve Otro De Catorce Y Otro De Trece Que la Gente Ya Cuando Tiene Sus Hijo Como Que Nada No No Importó Nada El Otro Caso De Los Feminicidios Con El Que Estamos Entrenando También Que Cerramos Que Cerramos Nosotros El Año Fue El Que Fue Y La Mató A Ella Y A Los Hijastros Se Cogió La Mató A Ella Y Mató Los Hijastros Es Ya Incluidos No Son Míos Pero Muertos También Y La Mató A Ella Y Le Mató A Los Dos Hijos Que No Eran De Él Y Este De Los Guaricanos 19 14 Y 3 Imagínese Usted Quien Iniciando Un Año Póngase Un Segundo En Los Zapatos De Esos Muchachos Iniciando Un Año Sin Tu Madre Porque Tu Papá Te La Mató Destruido Todo Porque Ahora Esos Muchachos 19 14 Y 13 Sin Protección Sin Oigan Oigan La Desgracia La Desgracia De Perder Tu Mamá De Perder Tu Abuela Y Y Perder El Papá También El Taprófugo Que Yo Espero Que Las Próximas Horas Lo Agarre La Policía Para Que Él Con 30 Años En La Costilla Aunque Sea Sirva De Alivio A La Sociedad Aunque Sea No 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 Viene Ni Viene Confesora Ni Viene Élida Cabrera Ni Viene Su Madre Confesora No No Vuelve Y Él Se Encargó De Llevárselas Pero Aunque Sea Con 30 Años Está El Alivio Ante Una Sociedad Que Reclama Justicia Y Ante Unas Autoridades Que Por Lo Visto Como Que No Se Enteran Porque Eso De Esa Agresión Contra Ese Hombre En Otra Oportunidad La Madre Había Salido Corriendo La Señora Confesora Y le Había Subido A Una Y le Había Dicho A Una Hija Corre Cierren Que Ahí Anda Fulano Y anda Armado La Gente En Los Barrios Le Gusta Hacerse De La Vista Gorda Y Que Eso Es Problema De Fulano El Vecino Anda Por Ahí Ya Tú Sabes Da Al Pecado Un día De Esto La Mata No Sabiendo Que Si usted Sabe Que Eso Se Da Llame Llame A la Autoridad Aunque Sea Para Que Haya Constancia De Que Se Llamó A La Autoridad Y Esa De Higüey Mira Lo Que Dijo La Madre Que Ella Le Decía A La Hija Pues Hay Muchas Mujeres Que Le Gutan Tapar A Las Parejas Fulano Te Da Y Ella Le Decía Que No Pero Que Ella Como Madre Había Ido A Poner La Querella Y Que Le Dijeron Ella Tiene Golpes Es Que Que Hay Que Matarte Primero A Golpes Hay Que Darte Tu A Bimbada Oigan Esto Hay Que A Bimbarte Entonces Tú Vas A Bimbar Así Entonces Tú Vas A Bimbar Así Le Dios ¿Verdad Doctor? Mírenla Está Bimbar Le Dios Entonces Tú Le Muestras Todo Esto Morado Por Todos Los lados Si Usted No Está Bimbado No Vaya Mire Lo Que Le Dijeron A La Señora Ponga El Video De Higüey El Higüey Pongame El Video De Higüey De Nuevo Para Que Usted Escuche A La Madre De La Víctima Lo Que Dice En Un País De Que Hay Que La Lucha Contra La Mujer Que Patatín Y Tú Es Pluma De Burro Mucha Teoría Y Poca Práctica Vamos A verlo Lo que hicieron Y que mande Una Maldita Cita Del Dijo Según El Fiscal Tenny Guerrero Esa Misma Noche El Agresor Apuñaló Al Novio De Una Ex Pareja Luego Se Trasladó Hacia La Vivienda De Su Madre Intentó Sacar A Una Hija De Este Para Llevarla A La Casa Donde Hora Más Tarde Cometería El Crimen Me Oigo Algo Que Suena Así Que Como Una Verja Como Si La Estuviera Rompiendo Entonces Salgo Para Afuera Digo Oh Parece Que Se Metieron En La Casa Los Vecinos Y Salgo Pero De Noche Así Oscuro Y Cuando Salgo Encuentro Uno De Los Niños De Aquí Ahí Digo Yo ¿Qué Tú Haces Ahí Oyendo Que Algo Sonó Y Cuando Entonces Viene La Vecina Y Le Dijo A Él Como Que Levántense Como Que Sucedió Eso Me Dijo Bastante Pena Porque Es Una Cosa Que Solo Un Hombre Tiene Que Estar Loco Para Cometer Un Error Así Ella No Salía Aparte Porque Ella Tenía Como Un Mes Que Vivía Ahí Bueno Hermano Mío Que Te Puedo Decir Realmente Una Situación Sumamente Dolorosa Nosotros Los Vecinos De Por Acá Estamos Sumamente Conternado De Verdad Que Sí Los Vecinos Describen Al Victimario Suicida Como Un Hombre Reservado Que Nunca Dio Indicios Que Podría Cometer Un Acto De Esa Magnitud Llaman A Las Autoridades A Poner Atención Cuando Una Mujer Coloca Una De Ahí Ustedes Lo Acaban De Escuchar Se Lo Colocamos Hasta Entero De Nuevo Que Como Ella No Tenía Golpe Entonces Después Él Fue Con El Cuchillo Cogió A Los Dos Hijos De Ella Ya Tú Sabes Como Murieron Esos Bebés De Dos Años Y De Cinco Años Eso Eso Pobre Niño Él Con Un Cuchillo Los Mató Y La Cogió A Ella Y También La Mató Es Ya Tú Sabes Con Que Madre Doctor Pero Usted Me Años Porque La Gente Le Gusta Mucho Hablar Pluma De Burro Dic Ay Que Sigue Sustés Que Sustés Hay Que Estar Como Quién Va Yo No Me Atrevería A ir Donde Esa Madre Tranquilidad Que Los Dos Nietos De Dos Y Cinco Años Y Él Lo Cogió El Individuo Ese Del Rosario Con Un Cuchillo Los Mató Y La Mató A Ella Entonces Cuando La Mamá Fue Allá Le Dijeron Donde Se Fue La Querella Tiene Golpe Ahí La Tienen Ya Llévese Yo Se Lo Huviese Llevado El Cuerpo Yo Se Lo Llevo El Cuerpo No Miren Mírala Aquí Ahora Devuélvanela Viva Dele Para Trar Al Casete Dele Riguay Al Casete Muerta Y Los Dos Hijo Devuélvanelo Otra vez Para Atrás Mire Usted Me Dijo Que Si Ella Tenía Golpe Mire Yo Se La Traje Mire La Cayó Acuchillada Pero Está Muerta No se Mueve Devuélvanela No Más Palabra Magistrado Nos Quemamos Con Lo De Los Feminicidios No Hemos Quemado No Ha Habido Forma Porque La Fiebre No Está En La Sábana Vámonos Con Algo Sumamente Positivo Y Es Lo De La Decisión Con Eso Se Cerró El 2018 Lo De La Bahía De Las Águilas Y Esa Decisión Significativa E Importante Que Realmente Todos Debemos Valorar En Su Justa Dimensión Vamos A Verlo Buenas Tardes Este Es Un Día Histórico Y De Gran Alegría Para La República Dominicana Esta Mañana Se Ha Dado A Conocer El Fallo De La Suprema Corte De Justicia A Favor Del Estado Dominicano En El Recurso De Casación Del Caso De Bahía De Las Águilas Esto Significa Que A Partir De Hoy 362 Millones De Metros Cuadrados Que Habían Pasado A Manos Particulares Por Vías Fraudulentas Han Retornado A Ser Propiedad Del Estado Dominicano Con Este Paso La Justicia Ha Triunfado Definitivamente Y Queda Totalmente Desmontado El Fraude Que Hace Años Se Cometió En Estos Terrenos Empedernales Siendo Esta La Instancia Más Alta De La Justicia Que Puede Pronunciarse Sobre El Caso Se Ha Confirmado Sin Posibilidad De Apelación La Decisión Que Anuló La Totalidad De Los Deslindes Y Títulos Obtenidos De Forma Fraudulenta Por Los Reclamantes De Derechos Sobre Dicha Porción De Terreno Esto Es Algo Que Nos Llena De Satisfacción Y Sobre Todo Es Una Muestra De Lo Que Se Puede Lograr Con Voluntad Política Con Transparencia Y Poniendo En Primer Lugar Los Intereses Del Pueblo Dominicano El Presidente Danilo Medina En El Año 2013 Decidió Continuar Con La Demanda E Impulsarla De Manera Definitiva Y Prioritaria Dedicando Los Recursos Humanos Y Económicos Necesarios Para Darle Seguimiento Y Llegar Hasta El Final Eso Ha Permitido Que El Gobierno Dominicano Obtuviera Fallos A Favor En Primer Grado En Apelación Y Hoy Un Fallo Final E Irrevocable En Casación Sin Embargo Esta Historia Empieza Mucho Antes Y Vale La Pena Recordar Lo Que Ocurrió Para Comprender Lo Logrado En Toda Su Dimensión Entre 1992 y 1995 Varios Funcionarios Del Gobierno De Entonces Y Desregistro De Títulos De Barahona En Contubernio Con Algunos Allegados Generaron Títulos Irregulares A Favor De Particulares Incluyendo Terreno Del Parque Natural Jaragua Violando Así Tanto Las Leyes Inmobiliarias Como Las Leyes Medioambientales Posiblemente En Ese Momento Este Grupo Pensó Que Podría Volar La Ley Y Quedar Impune Sin Embargo No Fue Así Porque En 1997 La Doctora Piquilora Como Abogada Del Estado Inició Un Proceso Para Recuperar Estos Bienes Que Son Propiedad De Todos Los Dominicanos Hay Momentos En Lo Que La Dignidad De Todo Un Pueblo Se Muestra En Un Pequeño Acto Individual Y Este Fue Uno De Estos Momentos Ese Proceso Legal Que Habría De Durar 21 Años Lo Continuaría Su Hija La También Abogada Laura Costa Que Siguió Defendiendo Desde El 2013 Los Intereses Del Estado En Los Tribunales De Manera Incansable Quiero Expresar El Reconocimiento Del Gobierno A Estas Dos Mujeres Excepcionales Así Como Al Equipo Legal Que Las Ha Acompañado Durante Esta Larga Lucha Es Justo Igualmente Reconocer La Labor Del Poder Judicial Que Ha Mostrado Su Alto Grado De Compromiso Responsabilidad E Que El Pueblo Dominicano Reconoce Y Agradece La Labor De Estos Magistrados Señoras Y Señores Esta Sentencia Definitiva No Solo Nos Llena De Satisfacción Porque Se Ha Hecho Justicia Sino También Porque Nos Abre Las Puertas Para Dar El Impulso Definitivo A Los Diversos Proyectos Que Necesita Y Merece La Provincia De Pedernales Entre Ellos El Anhelado Desarrollo Turístico Sostenible Que Entendemos Mejorará Las Condiciones De Vida De La Región Suroeste Estos Años Hemos Trabajado En Sentar Las Bases Para Este Desarrollo A Fin De Que Sea Un Proceso Ordenado Y Planificado Y A Partir De Hoy Con Esta Sentencia Favorable Podremos Acelerar La Implementación De Los Planes En Marcha Contando Con La Necesaria Seguridad Jurídica Esta Sentencia Prueba Que El Estado De Derecho Funciona En La República Dominicana En Definitiva Esta Sentencia Nos Llena De Orgullo Y Nos Muestra El Verdadero Camino Para Defender La Patria El Camino De La Perseverancia La Defensa De La Ley Y El Trabajo Bien Hecho Muchas Gracias